Música Continuamos en Arroba Meridiano CNI a través de En Televisión Recuerde nuestro canal en Youtube, Canal Nacional de Informaciones CNI Cada día somos más, visite ese canal, chequelo, si le gusta suscríbase Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo, si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente Este es Arroba Meridiano CNI transmitido en el 31 a través de Claro y Win En el 33 por Aster y Altiz, en la web está a través de En Televisión.com En los Estados Unidos, transmitido por el canal América Yo estoy claro en una situación Cada dominicano, sin exceptuarme a mí, tiene que apoyar al gobierno en esta lucha ante lo desconocido Nadie tiene experiencia en una crisis como esta en términos globales Pero eso no llama la atención o no va a provocar que algunas críticas que uno pueda ver dentro de la actuación de este gobierno Pues uno no la diga El presidente de la República estuvo en Santiago de los Caballeros En el fin de semana Y lo primero que hizo fue supervisar la terminación de los hospitales José María Cabral Ibaez, Rafael Estrellureñi y Arturo Grullón Sobre el hospital José María Cabral Ibaez Dice que tiene 7 años en construcción y que se ha gastado más de 6 mil millones de pesos Y dice Abinadel, con justa razón Yo creo que se habrían construido con esos recursos 2 hospitales Yo le digo a Abinadel que decía que está tan devaluado el peso Yo creo que se habrían construido 6 hospitales con eso Con 6 mil millones de pesos, mil Lo único que el gobierno anterior relajó los mil millones Se puso a pensar en dólares Con su segunda, se puso a pensar en dólares Entonces, dice Abinadel que lo que le toca a él y a su gobierno es terminarlo Y prometió hacerlo antes de terminar el año También se refirió a los hospitales Presidente Estrellureñi y el Arturo Grullón Ambos centros médicos con falencias en su estructura Pero las cuales serán terminadas también este año Vamos a ver, a veces no es bueno apuntar este año Abinadel Dice que en mayo o en marzo y después termínalo en este año para que quede bien El Arturo Grullón fue aquel hospital que se inauguró sin estar terminado Según las personas del patronato contra el cáncer Que cuidan a los niños Pero Abinadel promete que será terminado Se le preguntó ante la exclamación del Presidente de la Cámara de Cuentas Hugo Álvarez Y ahí como que lamentaron un pariente cercano Porque dice, lo que tiene que hacer el Presidente de la Cámara de Cuentas Es hacer su trabajo Porque se le ha dificultado a muchos funcionarios a través de la vía digital Proceder a hacer sus declaraciones por deficiencias de la Cámara de Cuentas Pero, ¿cuál es la deficiencia Abinadel? Que la página no está en uso Donde hay interés entonces que tus funcionarios Llenen eso manualmente o pongan una secretaria Le indica lo que es Y manden eso a la Cámara de Cuentas Porque también puede ser que Esos funcionarios estén apáticos a presentar sus declaraciones juradas Y le estén hablando mentiras al Presidente Y le dice, mira, yo no puedo entrar en la página Porque eso está saturado, porque eso no sirve Pero bueno Y antes de que existiera el Internet ¿Cómo usted hacía las declaraciones? Inclusive usted manda un chofer de eso que usted tiene Y entonces inmediatamente queda resuelto el problema Pero parece que a Hugo Álvarez le cae mal a Abinadel O le recuerda a alguien O cree que está actuando con mala fe O cree que está trabajando con el gobierno todavía Con el gobierno que salió Todo eso puede ser Algo que causó roncha en los PRMistas Fueron las declaraciones de Abinadel Aunque no lo diga Porque él dice que llegó al poder por el PRM Pero que él es Presidente de todos los dominicanos Y eso está bien por el Presidente Así debe ser Pero no solamente con palabras Que lo diga actuando Hoy voy a decir una cosa Abinadel se ha reunido con la prensa varias veces ya Pero va con su club de sociedad civil Que son PRMistas todos Y él hace su contacto ¿Por qué no me invita a mí? No es que yo quiera ir O invita a otra persona que no esté Relacionada con el PRM a esos extremos En encuentro con periodistas En un hotel de Santiago El Presidente expresó que es normal Que un partido de gobierno Muchas personas Quieran acceder a los puestos Pero que todo aquel que quiera servir al país Lo hará Pero donde esté capacitado Para ofrecer un buen servicio Y eso está bien también Eso está bien No todo Usted no Ojalá que fuera así el asunto Usted Usted vio en el otro gobierno Que por acostarse con el presidente Lo ponían A cualquier mujer Y letrada Lo ponían En cualquier posición Una cosa Que da vergüenza Y que dice muy poco De esas mujeres Esas son prostitutas Por más vestidos caros Por más Enseñoreadas que estén Son un grupo de prostitutas Pues Abinader dijo Que el gobierno No es un botín político Y que hay que Servir de manera Privilegiada Eh Civilizada Ojalá Ojalá que no sea un botín político Presidente Y ojalá que usted le pueda Inculcar eso A su gente Ahora hay un punto Que yo quiero anotar Que a mí no me gustó Tal vez fue sin intención Pero a mí no me gustó Y es que anunció Los trabajos de construcción De la carretera Ámbar Que comunicará La costa atlántica Y la región del Cibao A mí no me gusta eso Porque ¿Qué es lo que hay En Puerto Plata? En Puerto Plata El grupo Abicor Donde Abinader Creo que ahora es el presidente O era el presidente Era el vicepresidente Cuando don Rafael Estaba vivo Pero Abinader Es alto ejecutivo De Abicor Que es un grupo familiar De su familia Abicor Creo que significa Abinader Corona Y se ve feo Que la primera Orden de construcción Que dé O la segunda Sea para favorecer Un sector Su sector Aunque no fuera La intención Yo no estoy diciendo Que fuera la intención Porque él Anunció Unas cuantas Cosas Para Pedernales Pero Ahora Hace una carretera Para que le lleguen Más rápido A su centro De turismo Por eso Hay que ser cuidadoso Con ese tipo De cosas Yo se lo doy Ahí como ejemplo Porque Si seguimos Actuando así Pues entonces Se le va a criticar Dice que Esa obra La construirán Bajo la modalidad Del sector Público Y privado Pero dice también Que algo importante Es que no habrá Peaje sombra Y eso es importante Usted no puede Coger para Samaná Por la carretera Esa Que pasa por Monteplata Si usted va a Monteplata Tiene que gastar Y de vuelta Más de 500 pesos Y si va a Samaná Tiene que coger Un préstamo en el baño Y así Todas las carreteras Con peaje sombra Autopistas Son un atraco Porque esa gente Que hace la carretera Muy bien Todo Le hacen una carretera Cualquiera Pero le cobran Al usuario De esa carretera En dólares Y siempre Los gobiernos Miran para otro lado Cuando pasa eso Así que es un Un punto Atinado De Abinadel Pero debería decir Si no es peaje sombra ¿Cómo es que van a hacer eso De gobierno Sector privado ¿Se le va a pagar Al sector privado Para que haga la carretera? No Porque le está hablando De De un tipo De ahorro Para el gobierno Y si lo hace El sector privado No va a ser un ahorro Para el gobierno Entonces ¿Cuál es El asunto De eso? Espérate Me llaman Un ratito Por favor Cuando pida la llamada Entonces Eso Eso llama la atención Fue al Gran Teatro Del Cibau Ahí lo recibió El nuevo Director Del teatro Abinadel Fue con Con una tijerita Porque Estaba que cortaba Dijo Criticó el estado En que se encuentra El Teatro Nacional En Santiago Y dijo algo Que Que fue también Descrito Porque Al analizar El asunto Del Teatro Cibau Dice Que es evidente Que a Santiago Le hacía falta De cariño No era Santiago Nada más Abinadel No era Santiago Es decir Aquí las cosas Se están haciendo Hasta con Con soberbia Como eso es mío Y por qué yo tengo Que hacer eso Si yo soy el jefe De estos cuartos Y Por qué tengo que yo Que adornar A Santiago Si yo no voy A Santiago Pero Abinadel Lo describe mejor Que yo Le hacía falta A Santiago Un cariñito Un cariño Falta de cariño Bien Entonces Quedamos ¿Verdad? Ahí está El asunto De De la carretera Que es una autopista Que va a colocar A A una hora A media hora Santiago de Puerto Plata Y si usted se coge Una hora De aquí a Santiago Entonces Es hora y media Es decir En dos horas Usted va a llegar A Puerto Plata Y eso está bien Pero se puede interpretar Como déjame gobernar Para mí Para yo sacar beneficios De esto Le digo esto Que no empiecen a hablar De que uno está En esto O lo otro Esas son cosas Que yo interpreto Y mi trabajo es ese Interpretar las cosas Y darlas a conocer A ustedes La empresa distribuidora De este Puso a disposición De los clientes Interesados Nuevos servicios De cita Mediante el cual Se podrían recibir Atención inmediata Sin hacer fila Ni turno La institución Detalló Que los clientes E interesados Pueden solicitar Sus citas A través De la página web Llamando al centro De atención O presentándose Personalmente Muy bien Eso está bien Por este Ahora yo Con las edes Lo que le voy a pedir Es Vamos a ver ¿Vamos a bajar La energía eléctrica O se va a quedar Como cuando estaba El señor Medina? ¿Vamos a pagar La energía eléctrica Más cara de América? ¿Vamos a continuar Pagándolo O vamos a bajar La energía eléctrica? ¿Vamos a seguir El patrón Impositivo De la secreta Que tenía Danilo Medina Que nadie sabía Pero que entonces La gasolina Costaba Todos los cuartos Del mundo Sigue costando Y Y también La energía eléctrica Vamos a seguir Con eso Debo repetir Que estamos En estado De emergencia Y eso significa Que no estamos En una vida Normal Que la Cepal Le dijo A los gobiernos De América Latina Y el Caribe Miren Ustedes tienen Que sortear La situación Porque se le puede Armar un lío Ustedes tienen Que suspender Entiéndase Suspender No cobrar Los servicios De energía eléctrica Los servicios Telefónicos Los servicios De agua Y gas Y a los bancos Que no puñan Tanto Que no pueden Meterle capital Interés Al capital Ni interés Sobre interés Y los bancos Siguen haciendo Lo mismo Y todo el mundo Sigue cobrando Aquí Los servicios Como que estamos En la vida Normal Eso fue una Recomendación De la Cepal Que se le hizo Durante el gobierno Anterior Pero que este gobierno La tiene que tener aquí Y este gobierno Sabe que aquí No hay cuartos Entonces ¿De qué forma Se va a apagar La luz? ¿De qué forma Se va a apagar Los servicios? ¿De qué forma Se va a apagar Las telecomunicaciones? El agua El gas Lo que los bancos Quieren Y el gobierno Con los brazos cruzados Ahí Ah, qué bonito Es Badalona ¿Eh? Entonces No podemos Seguir así Entonces Alguien Que despierte A la gente Del palacio Y que le diga Que no estamos En una situación Normal Que hay un grado De emergencia Que si tienen Que meterle 200 años A lo que se robaron Los cuartos Anteriormente Que se los metan Pero que resuelvan Los problemas De ahora Estamos en emergencia Compórtese como eso No como que todo Está normal Vamos al cambio Retornamos en breve Gracias